Música Cuenta regresiva para que arranque la Copa América Y la gente, los chicos también lo están haciendo notar Porque las figuritas y el álbum es algo que todos los días se vende o no Vuelan, vuelan, recién vendimos el último álbum que nos quedaba Pero ahora a las dos y media vuelvo a recibir otra nueva tanda de figuritas y álbumes de la Copa América ¿Cuánto están las figuritas, el álbum? Un poco para sabernos 1.200 sale cada sobrecito de figuritas y 5.500 el álbum También los chicos cambian entre sus amiguitos, llevan a la escuela Así que bueno, por suerte lo van consiguiendo El promedio son 3 paquetitos por persona Y sí, tenemos los que vienen y nos compran de a 20, 30 Promedios son de a 3 van llevando ahora Además hay también, bueno, los muñequitos de la selección Pulseras, los patitos de Argentina también O sea, ¿se está la gente un poco ambientando en esta Copa América? Con todo, que empieza este jueves, sí que sí Sí, están ya comprando todo lo que sea el álbum, las figures Después tenemos los accesorios para poder ver el partido Las figuritas están en 1.000 pesos y el álbum 4.000, todo original Algunos vienen ya con una promesa de que se van a portar bien Entonces les compran paquetitos más y todos quieren el famoso Messi Las figuritas de allá de Qatar creo que estaban en 200 pesos, una cosa de esas Pero esta es la de la Copa América, se está vendiendo muy bien Y hay muchos que recién se enteran por ahí Aquellos que no son futboleros y esas cosas recién están como arrancando Pero tenemos todo preparado allá para la venta Bueno, lo que están llevando mucho son banderas Que arrancan desde 7.000 pesos Y después tenés toda la línea de vasos, fubucela y todas esas cosas para festejar Dale Argentina, no podés perder ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!